B Televisión presenta Maracaibo, tierra del sol amada, llamada así por el más notable héroe de la pluma, Rafael María Baralt, en su oda a Dios a la patria. Tierra fecunda, donde naciera Rafael Lurganeta, el máximo héroe de la espada. Rincón de Venezuela, escogido por Jesús para presentarnos a su amantísima madre en la advocación del Rosario de Chiquinquirá. Ciudad de contrastes urbanísticos, sociales y humanos, generosa y fecunda. Cuna de eminentes figuras de la ciencia, las artes, las letras y la música. Maracaibo, leyendas, personajes, historias. Maracaibo, ciudad donde siempre han vivido seres amantes de la verdad y de la luz, apegados a la justicia, al bienestar común, al trabajo creador, a los valores humanos. Aquí, hace 51 años, nace un hombre dotado por la naturaleza de un sorprendente espíritu de superación, de entrega, de lucha, con una gran devoción por las cosas de su tierra. Es tan maracaibero como la basílica, la plaza varal, el lago o una deliciosa conservita de maduro. Un hombre anecdótico, imaginativo, genuinamente típico. Un maracaibero por conducción y por relación. Ingenioso, audaz, original y bohemi. Profesión, cantor, cantante. Representante, representante genuino de la sulianidad. Tiene 34 años, entregando su voz a la canción. Primero a la raíz. Luego, con el tiempo y la madurez, la danza, el vals, la contradanza y el bambú. Su obra, perdurará en el tiempo, como un testimonio fehaciente de su empeño en destacar los valores de su tierra natal. Durante su carrera, ha demostrado una pronunciada sensibilidad y un criterio íntegro e insobornable. Este hombre, sencillo y con un gran sentido de lo popular, lleva por nombre Ricardo José Cepeda Olivares. El otro Ricardo. Aquel, el monumental. Este, el colosal.